Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Huerta Hácomen y bueno, vinimos aquí a limpiar el camino. La verdad es que ha sido una experiencia muy agradable porque podemos observar toda la basura que se encuentra aquí y también contribuir a que este lugar se mantenga en buen estado y que pueda ser también visitado. La verdad es que sí ha sido una buena experiencia para contribuir con el medio ambiente y apoyar a su recuperación. Should I turn back? Hours ago. Hours ago. Out of our minds. I guess we're sleeping outside. You're still a good time. Eso fue que vea la calidad de ser humano que viene a tirar esto, ¿no? O sea, no marches. Sí, claro. Y pues exhortamos a la gente que por favor no hagan ese tipo de cosas. Hay lugares destinados para ese tipo de sustancias. Hay empresas destinadas a reciclar este aceite y convertirlo en biodiesel. Igual el de la fritura de pescado igual tiene un procedimiento y se puede volver a aprovechar. El 95% de las cosas es reusable. Hay que reciclar. Reutilizable. Así es. Entonces invitamos a la gente que no haga ese tipo de cosas de verdad porque mira, este garrafón tiene para contaminar todo el sistema lagunar. ¡Gracias! ¡Gracias!